Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, hoy nos toca un poco de mecánica y nos ha traído nuestro compañero de los lobos, Miquel ¡Apa chavales, qué pasa! Y nos lo ha traído para que dejemos la horquilla fina, 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 fina Es una Rockshock Reva, de 100 de recorrido Entonces, Rockshock, el fabricante, recomienda cada 50 horas hacer el mantenimiento Se la hice hace relativamente poco, vamos a cambiarle hoy los retenes, ¿vale? Los retenes de la horquilla, limpieza, engrase, cambiar algún aceite Le meteremos grásica nueva, aceite Fos 20 Gold, que hace que vaya la horquilla suave, suave, suave Y le vamos a instalar el nuevo cartucho de Bonair Este viene con las nuevas horquillas SID, pero también es compatible con Revas un poquitín más antiguas Con este cartucho lo que conseguimos es que los dos primeros centímetros del recorrido de la horquilla vaya mucho más suave de lo normal Y luego le repasaré el tema de los tokens Aquí, en la parte de arriba de la horquilla, de Reva SID, se le pueden colocar estas pieceticas Pueden ir roscadas ahí dentro hasta 4 tokens Lo que hacen, la función de estas piezas es disminuir el tamaño de la cámara de aire Contra más pequeña la cámara de aire, más rápido se endurece Aquí os dejo un gráfico en el que aparece la cantidad de tokens que se puede meter según el recorrido de las horquillas Y luego el gráfico del endurecimiento Con esto conseguimos meterle menos presión a la horquilla Entonces va más blanda de lo normal Los primeros dos centímetros, tres, va mucho más suave que de serie Y conforme vamos hundiendo la horquilla y vamos acortando el recorrido se va endureciendo progresivamente Va mucho más suave al principio y no hace topes al final Hay tokens también para horquillas de la Pike, por ejemplo De barras de 34, de barras de 36 Y igual que hay tokens para horquillas Fox Oye, una cosa Que aunque os esté enseñando aquí cómo estoy haciendo esto Lo mejor es que me traigáis la bici Y os dejaréis las horquillas finas, finas Y ya de paso el resto de la bici Cambiar puños, sirgas Tengo ciertos truquillos Que bueno, que en internet no se ven Es complicado eso de grabarse uno solo, eh El estar pendiente de la cámara, de buscar el ángulo Y además de estar reparando Ostras, tiene su historia A ver cómo sale esto Lleno de mierda Lo tendrás, este hombre Un poco cochino A ver si no se me quede nada Ole Arandelas 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 Ya de paso, limpiaremos y engrasaremos la dirección Empezamos con el tema Primero le quitamos el regulador del rebote Oh, porquillo Vamos a sacarle el aire Porque si no podemos tener algún susto Pues la verdad que me había equivocado Porque entre Reba y SID se lleva muy poco Hay muchos componentes que son comunes a los dos modelos Este en concreto es una SID Este es el modelo RLC, me parece que se llama Que lleva un cartucho interno En vez de ser baño abierto completamente Lleva un cartucho aquí interno Bueno, instalación del cartucho de Bonay Aquí viene de grasica Más vale que sobre, que no que falte Y ahora con cuidado Para adentro Dos toques Un toque más Bueno, hemos quitado los retenes viejos Que están hechos una mierda Pues ya la tenemos terminada Fina, fina se ha quedado Ahora revisar de cambio Frenos Y bicicleta terminada Bueno chicos Hasta otra Ya sabéis que yo solo llevo mis horquillas al murillo Porque es el único tan friki Que ve vídeos de reparación Mientras desayuna cereales Mientras desayuna cereales Mientras desayuna cereales Mientras desayuna cereales